Una de preferencia, pero toda la general, yo diría, en un 99% está cubierta. La curva norte en un 95% y la curva sur igual, en un 95%. A ver, se está retirando Yasmany Campo. Yasmany, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Para cuánto tiempo debía la lesión? Mínimo 20 días. ¿Se pierde usted ya el reto de este campeonato? Sí, la verdad que sí, pero sí, y ojalá que ganemos ahí. Muy bien, ahí está Yasmany Campo. Sí, aquí está Rodríguez Amayo. La gran necesidad de ganar el partido, Rodrigo. Sí, sí, sin duda tenemos que hacer un bonito partido. Creo que va a ser muy importante que estemos muy concentrados, de no desesperarnos al momento en que consigamos el gol y esperemos que demos una linda victoria, ¿no? Qué espectáculo, ¿eh? Sí, muy lindo y la verdad esperemos que les demos este espectáculo a esa gente que vino a vernos y hagamos las cosas así. ¿A la defensa de malo, papá? Nada, que debe estar presente acá, dedicárselo a mi familia y esperemos que nos vaya bien. Rodrigo Ramallo, del equipo de este grado. Perfecto, conocemos suplentes de Diestrongues para el partido de esta noche. La banca del equipo Goldinegro. Federico, ¿tenemos? Suplentes en el equipo de Diestrongues. Uno, Andrés Gemio. Veintiuno, Vladimir Compas. Dos, Matías Marchesini. Siete, Marco Paz. Treinta y dos, Mauro Aldade. Treinta y uno, Gilbert Álvarez. Y nueve, Sebastián González. Se va a proceder al sorteo acá en el sector central del campo de juego. Ahí está el árbitro del partido con la moneda al aire. Capitán por Diestrongues, Pablo Escobar. Capitán por Bolívar, Guián Ferreira. Cácerca 28. Moneda al aire ha ganado a la gente del equipo de Tigrado. Campo sur para Diestrongues. Campo norte para Bolívar en el saque del equipo académico. Perfecto, gracias. Todo bonito señalar, señores, aquí en el estadio Hernando Cines. Se reúnen los jugadores de Diestrongues. Se abrazan entre ellos. Vientros de Bolívar. Van ocupando sus posiciones en el terreno de juego para el inicio de este match. Lo ganó hoy. Estrongues y Bolívar. Escucha, Vargas, posibilidades. ¿Qué pasa? Si gana 1 a 0, Estrongues van a penales. Si gana 1 a 0, Estrongues van a penales. Si gana 2 a 1, pierde Estrongues y se clasifica Bolívar. Y si gana 3 a 1, se clasifica Diestrongues. Exactamente. Muy bien. Ramírez estará asistiendonos con todo lo que ocurre en Sucre con Universitario y Nacional Potosí. Y Fico con todo lo que ocurre en Cochabamba con Aurora, San José. Partidos que comienzan simultáneamente. Para cambiar de posición de esos dos cuadros, la transición de la liga del fútbol guriano se realiza a través del TNTB para todo el país. Por los cables operadores autorizados. Utilización en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Cotas en Santa Cruz, Conteco en Cochabamba. Cotas en Sucre, Cotab en Potosí. Coteor en Oruro. Cotea Utrin en Trinidad. Coteco en Covija. Cotebi en Villazón. Telefrontera Uyuni en Uyuni. S7 Telecomunicaciones en Javiri. Reflejos Telecomunicaciones en Yallagua. Videocable satelital en Yacuda. Sistema de Radio y Televisión a Cubarago en Diamantes. Cotegua, Militada en Guayara Merín. Coteri en River Alta. Cablecite de San Ignacio de Velasco. Telecable en Oriente en Mineros. Telecable de Porco en Porco. Videocable. Portachuelo en Portachuelo. Videocable en Montiagudo en Montiagudo. Señoras, señores. Todo está listo. Aquí en Miraflores el fútbol va a comenzar. ¡No le pregunten a nadie! ¿Qué puede pasar? Para toda Bolivia. Esta tuareva no queda relatar. ¡No le pregunten a nadie! Ambiente pleno de fiesta, Cucho. Una jornada inolvidable para una presencia estupenda de público aquí en Miraflores. El Clásico número 182 ya está en juego. Total 1. Pelota sobre defensa del equipo Goldingarro. Gerson García rechaza. Pega en el número 25. Miranda pelota por el costado. Lateral por el equipo Goldingarro. Primera salida para el fronteo Antigrado. García. Habilitando a Melgar. Lo que oportunamente Flores que despeja. La pelota de la mitad de la cancha. Empuja a Miranda. Ha marcado falta. El juez del partido contigo libre que favorece el equipo Goldingarro. Alejandro Bejarano frente a la pelota. Toda la gente del interior a través de los sistemas de cable acompañando el partido clásico del fútbol paseño. Los que quieren enviar los mensajes recibiendo esta señal en Perío y el mundo porque el mundo llega a través de internet. Los mensajes los recibimos de la línea 7-30-63-999. 7-30-63-999. Hay tres libres para 10 longes frente a la pelota Sacha Lima. Disparo cruzado. Melgarse se envía y le pega la mano. ¿Toto? Sí, señor. Que vencen Cochabamba. Por ejemplo, entonces en Cochabamba el partido entre Aurora San José. Ramiro que pasa en Sucre. Ha comenzado en Sucre también Toto. Perfecto, gracias. Estaremos al toque con la inferiación de los dos partidos. Tiro libre para el equipo de Stronges. Frente a la pelota queda Sacha Lima. Marca la línea. El árbitro del partido. Jorge Alejandro Mancilla. Frente a la pelota queda Sete Lima. Disparo para el equipo de Goldinegres. Escobar. Y el cabezazo de Jason Siquito. La pelota se va al tiro de esquina. Primer lanzamiento que empabrece al equipo de Goldinegres. Tiro libre. Fiestro que es más decidido, más dispuesto a ir al ataque en los primeros momentos de este clásico. Dejarano. Alejandro Dejarano, Arco Norte. Arriba el disparo. Baja la pelota. Disparo. Ojeda. Rebete la defensa de Bolívar con apuro la pelota. Despejada por Valerde. Jason Siquita. El gol es dominado por la derecha por el jugador Torrico. Prolongando para Chubacero. Y otro es Torrico. Rebota la pelota. No. Se puede la cancha lateral para el equipo de Bolívar. Sale con la pelota el número 7. Abden Reyes para la academia. Se coloca sobre de izquierda. Muy abierto. Se quita. Y en el comando de ataque está el otro moreno. El colombiano Córdoba. Fuerte el desplazamiento. De Valverde. Pelota por izquierda. Miranda ahora. Gerson García. En la mitad del terreno. Gana Miranda. Gol de San José. Gol de San José. Al minuto. Al minuto de juego. Gol de San José Pinto. Se marca para el equipo santo. Y complica totalmente el panorama. No habría definición por penales ya en Cochabamba. Porque ahora San José no se va a hacer. Con la pelota se quita al centro. Atención. Don Córdoba. Despejando la pelota el número 4. Delguio Ramón Ojeda. Hay Turo Libre que favorece al equipo gol de negra por posición fuera de lugar. Disparo para el equipo. Es lateral. Marca el línea. Solamente lo vio el juez de línea. Esa posición no estaba de ninguna manera como para que el criterio del juez de línea sea. En la mitad de la cancha la mini Miranda. Quita a Bejarano. Lo hace a costa de infracción. Turo Libre. Dice el árbitro. Tocó con la mano a Miranda. Con la pelota a Escobar. Adelantando para Melgar. Gira Melgar. Al falso de Escobar. Empujada a Escobar. Dice el árbitro. Sobre Flores. Adverte la falta del paraguayo. Oriana el árbitro. Desvertido. Es de estilo libre que favorece al equipo. Debo Viva en la zona que le pertenece. Reveo a Flores. Muy pegado a Escobar. Tal vez con la visión de ser el custodio del hombre. Como es Tampilla. Para tratar de anularlo. Va a salir por duro. Marcos Arguello. Por bajo para Juan Carlos Sampieri. Sampieri con el globo. Avanza por la derecha. Buscando el desplazamiento de... De John Córdoba. Reiteramos. Álvaro Pintos puso en ventaja. San José gana 1-0. Tiro libre que favorece el equipo. Gualde Negro con la pelota Alejandro Rejarano. ¿Toto? Sí, señor. Consultan si se va a abrir la señal. Había cuenta que está lleno en el estadio. Vamos a trasladar la consulta a los compañeros del TTV. Yo creo que sí porque está... Absolutamente lleno en el estadio. Con la pelota dominada. El equipo de Bolívar sale bien mirando a Colicio. Corre, Colicio. Acompaña a Córdoba. El pase para él. Está en posición para el lugar. Me parece que se fue por línea de fondo. Me parece que estaba habilitado. Y así lo había determinado el juez de línea que continuó el seguimiento de la jugada. Desde el fondo se te anima para el equipo de Gualde Negro. Hoy saludamos a todos los colegas periodistas deportivos del país. Hoy 7 de diciembre. Se recuerdan 70 años de la fundación del círculo. De redactores deportivos. Como se llamó entonces. Y vamos a rendir homenaje a viejas figuras del periodismo. Con Julio Vareli a la cabeza. Lizardo Suárez. Tito Drabiña. Heriberto Aramayo. Fernando Vázquez. Lorenzo Carri. Grover. Roberto Echovarría. Juan Carlos Costas. Cucho Vargas. Todos ellos contribuyeron a la presencia del periodismo deportivo nacional en La Paz. Va dejando dejarano la marcación de David Miranda. La pelota está fuera del terreno. Seca el manos para el equipo de Diestrongues. Producida dejando dejarano. Unos centímetros más atrás. Saludos a todos los colegas periodistas deportivos de Bolivia. Belgar. Marca a Sampieri. Flores cruza. La pelota está fuera del terreno. Seca el manos para el equipo de Diestrongues. Sí, señor. Encochamos cinco minutos. A José uno, Aurora cero. Gracias. Con la pelota García. Marca David Miranda. Llamarida para el color de Bolívar. Advertencia para David Miranda. Sí, sí, sí. La pelota fue muy dura. A ver, Ravido Camacho, ¿cuántas avarillas tiene? A ver, están en este momento. Aquí está Don Lalo Flores. Don Lalo, ya hay llenos completos en el caso de la curva norte. La recta de general y lo propio de la curva norte. Así es, evidentemente. ¿Qué va a hacer con la gente que todavía se queda fuera? Bueno, no son muchos, se los está trasladando al sector de la preferencia. Eso es lo que se ha acordado en las reuniones de coordinación con la policía y con el Club Diestrongues. Muy bien, ahí está toda la noticia. Lleno absoluto. Amarilla para Miranda. ¿Cuántas amarillas tendrá Miranda? Se abrió en un instante. Tercera amarilla para Miranda. Perfecto, gracias. Valverde atrás para el portero Marcos Arguello. Abría el futboloto ese para Gabriel Valverde. Sale el central del equipo de Bolívar. El canideño pegando para John Córdoba. Sacha Lima buscando a Torrico. Que ha cambiado de posición para jugar por la derecha. Delio Ramón Ojeda y este largo disparo. Valverde en la mitad de la cancha Flores. Lo hace en el fondo, Eguino. Y atrás para el portero, Marcos Arguello. Hasta ahora Bolívar se ve tan bien que no acertar la ausencia de sus titulares. Más conservador de todas maneras. Con mucha, mucha cautela. Valverde. Juan Carlos Apieri que lo alcanza. Pleta en el costado. Lateral para el equipo de Valví Negro. Hay que recordar que en Bolívar cuatro de sus baluartes no están esta noche en el campo de juego. En la mitad de la cancha David Miranda. Cercado por varios jugadores de Strongest. El que cubre ahora y quita la pleta es Sacha Silvestre Lima. Entregado por el medio para Alejandro Begarano. Largo pase. Muy largo para Belgar. Primero Marcos Arguello en el arco del equipo de Bolívar. A esas cuatro bajas que señalaba Cucho Vargas. Se confirmó la quinta esta mañana. La de Lergio Álvarez. Más allá de cualquier elección o suspensión por decisión técnica. Efectivamente cinco bajas entonces del habitual equipo de Bolívar. 4G prepago de Entel te ofrece mucho más. Adquiere tu móvil por solo 199 durianos. Dejan se quita. Y por la derecha William Ferreira. El diungueño trabaja la mitad de la cancha. Rebota la pelota del Ferreira. Se va por línea de fondo. Hay tiro de valla que empabrece el equipo de Ligue Strongest. Saludos a los colegas en Sucre en la capital de la república. Periodistas que hicieron historia como Gabriel Peláez, Gilberto Valenzuela, Fabio Borsen, los hermanos Pope. Jorge Revilla. Jorge Revilla Aldana. De una época brillante del periodismo nacional. Gerson García por izquierda. Adelanta mucho más para que corra Melgar por el medio. Está Chubacero. Melgar, 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 Chubacero. ¡El palo! Se salva un equipo de Bolívar. Y algunos en lugar de ir a recuperar pelota con los brazos caídos. Y le dice Melgar a Escobar que vola con velocidad a recuperar la posición. Florez. Ferreira. Luchando con Mejarano. Quita Mejarano. Con la pelota Escobar. El pase para Chubacero por el medio. Cierra Melgar. Chubacero. Colocando por el medio Escobar. No, 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 no. Va a ser muy difícil. Así es bien difícil. Haciendo su partido propio. Escobar como lo hizo en el partido anterior. Podía él haber intentado alguna otra cosa. Pero prefirió que esta jugada termine así. Sin ninguna consecuencia. Rematando totalmente desviado. Está lleno del estadio. Consultaremos Strong. Si puede abrir la señal. Yo creo que sí. Para la paz a través de los sistemas de cable. Ferreira colocando a Oprasa en piedi. Y atrás para el portero. Marco Arguello. Cuando empieza a rodar el balón se vive una emoción incontenible. En lo más profundo del corazón. Como si estuviéramos en la tribuna alentando y gritando cada gol. Refresca y destapa la pasión por el fútbol con Coca-Cola. Saludamos a los colegas en Potosí. Usted se va a correr, Cucho, de años 50 y 60. En Potosí, periodista de deportivos. Barriga, Mario Barriga, por ejemplo. Los hilos fundamentales. Remberto y Grover y Chavarría, ¿no? La pelota de la mitad de la cancha de David Miranda. Largo pasa tensión con Córdoba. Demasiado largo el disparo. La pelota va por el fondo. Abierto el juego. Un planteo de emociones para los dos equipos. Bolívar al acecho. Repito, con mucha cautela. Va a intentar el contragolpe. Seguramente para Córdoba y Ferreira. Pero hay una gran cautela en el accionar del equipo celeste. De la pelota adivinada va el equipo. Chumacero, chumacero, chumacero. Peligro de la pelota. ¡Gol! 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 Pablo Daniel Escobar se arroyó sobre la línea. ¡Apunquilló nada más! ¡Gol! 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 Muy buena nación de Chumacero que entró, vio a su compañero por el medio que en lugar de rematar al arco prefirió ese pase al medio que empalma con la zurda cayéndose Escobar y de esa manera Diestrón es que había sido mucho más ofensivo desde el comienzo está ganando por un tanto contra cero creo que merecida absolutamente los desbordes tanto por derecha como por izquierda han expuesto graves falencias al momento de la cobertura hablamos de la defensa de Bolívar con esto están igualados el resultado de los ambos, pelota va por el fondo intenta Sampieri hace arrebatar en un rival la pelota al tiro de esquina que establece el equipo de Bolívar festejo total entre suplente, técnico aquí en Diestrón gracias preocupación en el sector académico se agarra la cabeza el director técnico esto va a levantar los ánimos a los hombres del equipo antigra segundo corner, primero para Bolívar ¿quiénes pegan? Lucio dos, cuatro jugadores de prioridad en el área Siquita asoma Jason Siquita, Lucio otra vez a la marca de un rival va Lucio centro abierto offside Valverde posición para el gol, tiro para el plantel gol de negro repito, partido abierto Cucho y le va a hacer cuesta arriba a Bolívar tonto por el hecho de que me imagino que este gol en contra va a jugar con los nervios de mucha gente joven que está presentando esta noche hoyo por la fuerza de las circunstancias tonto sí señor 13 minutos en la capital del estado plurinacional empatan 0 a 0 universitario frente al Nacional Potosí gracias Daniel Baca tasca el arquero con este fuerte disparo llega a su lado a la derecha para Ramallo no logra dominar tonto sí señor el Cuchabón por 12 minutos San José 1 Aurora 0 juega de inmediato el equipo sereste Reyes para Valverde fuerte derechazo buscando a Córdoba Vendes de cabeza abre Prato Rico y el que recupera Station se quita por el medio William el goleador Ferreira ha dejado punta lanza para el Morocho Córdoba y queda ligeramente retrasado Ferreira sí señor 11 goles para Pablo Escobar luego de conquistar este gol en el clásico buena cuota para Escobar también con el varón el número 14 García Pablo Escobar lo pone al cuerpo Sampieri esto es falta dice el árbitro del partido tiro libre recordamos a colegas periodistas en Oruro Esteban Hugo Flores Mario Videnci Marcelino Dabía Samuel Camargo los hermanos Salinas que también hicieron historia Moisés Salazar Camacho figuras en el periodismo deportivo nacional ¿Toto? sí señor ha producido un accidente vamos a ver en este momento está siendo trasladado una persona que era de la barra del Club Bolívar está siendo retirado del campo de juego hacia el gabinete médico gracias la preta jugada por la derecha por Torrico largo pase demasiado largo mientras transcurren las imágenes del juego en la camilla lo llevan directamente a una asistencia médica está la ambulancia preparada para asistir el coche auxiliar está ahí presente como lo podemos ver esto es bueno en el fútbol de inmediato la atención médica para evitar cualquier emergencia yo digo escucho aquí hay más 35.000 personas hay 40.000 mucho más casi 38.000 yo diría cero libre que favorece el equipo de Díaz-Strongues entonces se abre la señal para La Paz en Tel TV abre la señal para La Paz desde el inicio del partido cero libre para Díaz-Strongues frente a la pelota Alejandro Bejarano en el borde del área Luis Hernán Melgar y más atrás queda Luis Méndez Luis Javier Méndez Bejarano Amaga va a dejar a nueva obra arriba el pelotazo Méndez de cabeza línea de fondo tiro de valla para el equipo de Bolívar saludamos en el día del periodista deportivo a figuras del periodismo deportivo nacional en Cochabamba en tiempos de lucho Barriga gran regator Jesús Abasto Kenri Tandosa Carlos Valencia Raúl Carmona Hugo Carmona Valdonado Hugo Cardón Luis Alberto Arevalo Eduardo Arevalo Renan López René Villarruel Oscar Garo de la nueva generación del periodismo deportivo nacional Licio Marcado por Santa Lima Vinta Méndez Largo pase para Escobar corre Escobar no va a alcanzar no va a alcanzar no va a alcanzar si alcanzó se respondió para Escobar cerró el disparo pegada en la mano el jugador del equipo de Strongies Emil Gar se quita sale de inmediato Jason se quita el pase para Damián Licio lo persigue Chubasero escapa Licio velocísimo Damián Damián el que bloquea García y el que dejó con Chubasero había falta de Licio y Samarilla cartulina amarilla para Licio sentido García a ver cuántas Samarillas tiene Licio en la previsión de que clasifique uno de los dos equipos para contabilizar las Samarillas parece que no le toca pero es evidente la intención con la que va Licio después de que ha perdido cualquier opción de dominar la pelota saludos para la familia Rodríguez de Potosí que viva Real Potosí el mejor equipo de Bolivia el mensaje que llega desde la vida imperial desde Cochabamba apoyando al papá Bolívar vamos Academia la familia Lima que viva Bolívar dice la familia Guarnes en el Trigal Valle Grande el único en capilla era Rudy Cardoso cuatro tarjetas amarillas con la expulsión bueno estuvo a punto de sumar la quinta pero no se concretó definitivamente a la contracarga el equipo de Bolívar Jason se quita se entretuvo de la seda con la pelota hay falta de Flores tiro libre se está llenando de amarillas Bolívar Cucho en el partido hay amarilla para quién ahora Flores Walter Flores ya son tres los hombres de Bolívar saludos para la familia Condoria Pasa en la ciudad de Orudo está viendo el partido que gane Bolívar dicen los seguidores del plantel celeste la familia Guzmán desde Miskia también bolivaristas la familia González Coga desde San Buenaventura vive el Tigre dejará no tiro libre pega en Córdoba por esfuerzo sale Valverde completa se quita y en la mitad Miranda buscando a Licio cierra Viento Rico y toca la pelota para Sacha Lima atrasa para el portero y va a cazar de primera con este largo pase buscando a Luis Hernán Belgar Valverde Walter Flores no está nada decidido señoras y señores 19 del partido Córdoba el colombiano venga Chumacero dejará ahora el pase para Escobar la contracarga de Diestrongues para Chumacero escapa Chumacero cierra cierra bien Valverde cobertura del central sur del equipo de Bolívar con este largo disparo García baja Bejarano la pelota con Escobar para Bejarano el que más ha crecido en Diestrongues esta noche por ganas por velocidad por decisiones Chumacero lateral que favorece el equipo Celeste Juan Carlos Sampieri atrás para Ronald Eguino la dos sobre 20 minutos la cuenta 1 a 0 gana Diestrongues y empata en resultados con Bolívar con lo que habrá tiros penales si así acabar el partido Yuasa la única genuina japonesa dura el doble que las demás Yuasa se marca el gol 495 en la historia de los clásicos desde 1977 a 5 de los 500 además Strongues conseguiría de esta manera una nueva victoria la cuadragésima cuarta de un total de 78 partidos jugados grande Toto grande Bolívar ganemos perdamos hoy seguimos siendo el papá de todos dice desde cobija Leo Navi cobija Pando la gente que nos escribe y hay más mensajes hoy debemos recordar que Bolívar TV recibió una distinción del circo de periodistas deportivos de Bolivia con el premio Julio Morelli por su contribución en la tarea de comunicación social desde que el fútbol y la televisión encontraron una sociedad inteligente para promocionar y para desarrollar la actividad deportiva en el país lo recibió Gustavo Portocarrero con la pelota el portero del equipo de Bolívar Toto Marco Argollo sí señor 20 minutos en la capital del estado polinacional universitario nacional Potocicero con ese resultado clasifico universitario recuerdo que la mayor asistencia en este estadio para un clásico fue 1977 se vendieron 49.964 boletos 50.000 boletos y en ese entonces 77 se había recaudado 1.113.840 bolivianos hoy no sé si hay las 50.000 personas de esa pero están cerca de las 40.000 con toda certeza con toda certeza con toda certeza 50.000 40.000 sí señor el Cochabamba 21 minutos contiene venciendo San José 1-0 al equipo de Aurora Walter Flores desde el fondo para organizar la salida del equipo Gabriel Valverde asoma la mitad de la cancha y busca profundidad largo disparo se precipita en el remate pelota para el fondo salida para el equipo Goldiliebro ¿Toto? sí señor recordemos que en Strongies tienen 4 amarillas Bejarano y el jugador Luis Méndez ambos en capilla entonces Gerson García por el medio para que juegue de inmediato Luis Etna Melgar la cobertura de Flores recupera Escobar Melgar García Luis Etna Melgar Melgar por el medio Valverde con esfuerzo aleja la pelota de la zona que le pertenece la respuesta es inmediata de Luis Javier Méndez Bejarano Luis Etna Melgar y otra vez Bejarano por el medio para Chubacero Chubacero con la pelota abre para buscar a Bejarano el que gana es Sampieri y el que marca con esfuerzo García la pelota del costado lateral para el equipo de Bolívar No más estrés para tus ojos Cinema 3D de Elzy es 100% libre de parpadeos entregando la mejor experiencia 3D sin cansancios ni incomodidades ahora que siente Bolívar la ausencia de 5 de sus titulares está a ojos vista y Estran se está dominando en todos los sectores de la calle seguimos recordando periodistas en este día del periodista boliviano periodista deportivo 7 de diciembre de 1941 se creó el circo de redactores deportivos en Santa Cruz no podremos olvidar nunca por supuesto las figuras del periodismo cruceño como Bismarck Reiner Bismarck Gutiérrez Palito Áñez Edgar Durán Delfo Limpias Bernardo Silva Pedro Rivero y en la nueva generación Fernando Gómez Zambrano cierra la defensa Stronger con falta de Carano sobre Ferreira tío libre para el equipo celeste que después del gol reacciona y empieza a dominar en la mitad de la cancha Cucho era evidente la infracción y yo creo que por momentos Bolívar despierta pero no con la contundencia ni la fuerza ni las ganas que en cambio muestran los hombres del equipo aurinegro lo que pasa es que le faltan medios canales para poder hacer tangible visible esa intención de igualar el partido prácticamente todos los generadores de fútbol de Bolívar han quedado al margen de este partido claro cinco valores fundamentales frente a la puesta William Ferreira y en el arco Daniel Vaca atasca para dirigir a su barrera nutrida barrera separan dos jugadores del equipo de Bolívar y una mini barrera muy lejos del arco muy lejos 40 metros licio hace rebotar la pelota y el balón se va al tiro de esquina tiro de esquina que favorece el equipo de Bolívar tercero del partido segundo para la academia y queda lesionado Vaca que lo ha sentido el portero pero una tontera una pelota que pasó esto pasó lejos de él la pelota claro al tratar de evitar el tiro de esquina Vaca se barrió buscando despejar la pelota hacia la línea lateral y es posible que hubiera sido un estirón verdad porque vemos que tiene algún vendaje en la rodilla y es la misma rodilla que en este momento ahí está veanlo hay estirón hay estirón y creo que golpea con el borde de la posa de saltos que es un borde sólido y al derrapar caer al resbalarse golpea la rodilla sí señor se prepara en el strong que es Andrés que amigo el portero suplente ahora quién sabe si no es un modo de ponerle paños fríos este momento de Bolívar que ha empezado a tomar una posición más ofensiva atiende a Vaca muy lastimado spray analgésico desinflamante es la lesión en el tobillo izquierdo ahora es muy difícil Cucho con una lesión en el tobillo para un arquero que tiene que estar presto para saltar es prácticamente inhabilitado está inhabilitado porque la elasticidad para saltar y el apoyo para salir con rapidez ya sea achicar el ángulo y para saltar sobre todo todo parte del tobillo de los lineamientos del tobillo bueno se suspende el partido aprovechemos para decir es evidente Piestrón que se está aprovechando que la debilidad del equipo celeste por la ausencia de cinco de sus titulares ha mermado el rendimiento del conjunto académico no es que estén jugando muy mal ni mucho menos los hombres que los están reemplazando porque están poniendo voluntad decisión en fin espíritu de lucha pero es evidente esa chiquita por ejemplo me parece demasiado pequeño y no gravita en el mediocampo como lo hacen Yasmany Campos o Cardoso y entonces ese es un handicap que ha dado Bolívar esta noche a Diez Trong que está aprovechando adecuadamente yo creo que es inobjetable el triunfo que está logrando Diez Trong seguro que sí bien lo decía no es que Bolívar esté jugando mal lo que pasa es que el ritmo de juego que ha caracterizado a Bolívar de un tiempo de esta parte no es el mismo la producción ofensiva no es la misma y no la va a hacer si está con ausencias tan importantes para ese fútbol rápido por momentos ese juego de primer toque que ha presentado en algunos partidos va a tener que apelar a otros argumentos para tratar de tener una presencia ofensiva una cosa de la que he podido observar por ejemplo Ferreira retrasado enormemente muy lejos del Ferreira que está al acecho para lograr algún gol en algún remate o algún pase en profundidad casi como jugar Alicio en otros partidos así es en cambio Alicio lo he visto un poquito más moredizo más veloz sí señor bueno aquí está el portero Abaca se va recuperando ha de continuar en el partido está colocándose en este momento los guantes Tato bueno tiene que estar muy bien plenamente seguro de que va a poder continuar y esta es la jugada del gol cerró justo mordiendo la pelota prácticamente Pablo Daniel Escobar y anotar el primer gol del partido vuelve renqueando ahí lo ven Abaca cuidado eh le puso a Soria si está bien y él dice que sí Alicio se quita descarga la marca de un rival lo persigue Torrico por el medio el despeje al arco y casi llega el gol de Bolívar Gabriel le pegó fuerte bien por la aparición de Valverde y el balón pasa cerca al horizontal la primera aparición realmente ofensiva de Bolívar a los 29 minutos pero habrá que decir que ocurrió esto tras los 3 minutos y usted vuelve a lastimar Baca o qué claro cayó sobre el pie que estaba lastimado no sé si va a poder y va a cumplir el tiro libre gol también me parece que este hombre está realmente lastimado pelota que va sobre la posición de Ferreira lucha con Ojeda miren dónde está Ferreira en la mitad de la cancha la falta es de Ojeda el tiro libre para Bolívar útil para jalar marcas claro y dejar en libertad a Córdoba para penetrar por el medio Walter Flores abierto sobre la izquierda Ardón Reyes se quita Walter Flores buen cruce para Ardón Reyes por el medio está Córdoba mientras espera Ferreira fuera del área pasa retrasado para que aparezca Walter Flores centro de aire el despeje de Delio Ramón Ojeda y ahora Miranda Córdoba en la corrida protege Méndez Córdoba buen pase intenta Miranda Terzo García al final con esfuerzo había empujón de Miranda falta tiro libre que pobreza el equipo gol de Inebro 30 minutos en el partido gana 10 3-0 Pablo Escobar a los 11 minutos estableció la primera cifra del partido pero a partir de la lesión de Baca parece crecer Bolívar sí señor media hora en Sucre 0-0 universitario nacional no está tampoco definido ese cotejo ninguno está definido no el de Sucre como van las cosas clasifica a universitario teniendo en cuenta además que tiene 3 goles de visitante yo creo que el partido que va a generar más dudas es de Cochabamba viva Bolívar felicidades a ustedes desde Valle Grande Titico un saludo para Dunata querida Víctor Mann la gente que nos escribe a la línea hemos determinado ahora 7-30 63 999 7-3-0 6-3 9-9-9 de Gerano Melgar atención Melgar el tortero hubo carga sobre Marcos Arguello la falta fue de Melgar se marca el tío libre para Bolívar mis dudas creo que Arguello fue con todo miren miren a chocar choca con un hombre de su equipo primero no hay falta sobre Arguello Arguello es el primero reclamado felicidades para nosotros para José Miguel también viva el Tigre y San José Rodrigo y Carlita la gente que nos está escribiendo el país se une a través del fútbol con la señal de Intel TV y los cables operadores de todo el país va Bolívar a Don Reyes pide Siguita el pase para él estaba desatento Licio recupera en la mitad de la cancha acompaña Miranda Lórez abierto el pase para Siguita prolonga para Don Reyes por el medio está Córdoba rebate al arco pedía Ferreira pedía Córdoba se precipita en el disparo a Don Reyes pero es otro Bolívar el que en los últimos cinco minutos aparece en el campo de juego preferentemente por el flanco de Don Reyes muy veloz chiquito inclusive ha subido en su rendimiento y están creando algún tipo de problemas para la defensa Tigre Daniel Baca Miranda recupera la mitad de la cancha dejarán el pase para Escobar el sal posición fuera de lugar partido que pobreza Bolívar ha bajado un poco la presión de Strong en ataque como consecuencia de haber subido Bolívar repito porque se ha afirmado un poco en el medio sector y ataca preferentemente por el flanco izquierdo Marcos Arguello y en la mitad de la cancha Gerson García de sube y fuerte buscando a Melgar se apoya Guido hacia el banquillo dice Melgar creo que la falta era al revés si falta de Guino el árbol entiende que al agacharse el jugador de Bolívar cometió una infracción se cubre el trulide roda de Guido por el medio para Gabriel Valverde el hombre cabirí va Valverde abierto a Don Reyes buen cruce para Reyes de los ínsicos el tariqueño más Reyes pega la pelota en Torrico y se va por el día después del tiro de Quina si señor gol de Oriente vence por 1-0 gol de Oriente entonces 1-0 clasificándose también para la semifinal del equipo Oliverde como consecuencia del empate sin goles en Montero que es el goleador del equipo oriental con Lujica Inicio Daria Inicio para el tiro rígur izquierdo arriba el pelotazo Ojeda Dejarano buscando a Belgar Paul Paul de Sampieri tiro libre para Díaz Trongues sale de la pura el equipo Sí señor sobre 2 minutos gana Oriente Petrolero Guavirá por un tanto contra 0 perfecto continuado entonces el resultado calienta a Gemio Portugal el arquero de Papá Boliviano iba a Argentina porque no está bien Vaca no está 100% físicamente Ojeda por la derecha en el pase para Rodrigo Ramallo se proyece Torrico primero prefiere con el toque para Sacha Lima a la banda derecha corre Torrico muy largo el toque muy largo el pase el balón por el fondo ha bajado el ritmo del juego a estas acturas del partido especialmente en el rendimiento de Die Strong Gemio es tiene nacionalidad boliviana claro boliviano de alguien el padre es boliviano exactamente saludos desde Irupana Sur Yungas un abrazo al club de mis amores Bolívar dice Dani Vizcarra soy Fernando desde Santa Cruz gana el Tigre 4 a 0 desde Cochabamba viva Bolívar la familia Daza que vive el papá Bolívar desde Camini piden desde Santa Cruz hacer un esfuerzo para dividir la pantalla porque se acabaron las entradas en la ciudad de Santa Cruz pasamos el recado a los compañeros del GTV hay tiro libre para Bolívar que crece paulatinamente la cancha nada está resuelto frente a la pelota William Ferreira viene un gol de Bolívar desarticula totalmente al equipo gol de negro cambiaría totalmente el panorama porque clasificaría a Bolívar por el doble gol por el valor doble del gol visitante Flores Sampiento le faltó un poco para poder enganchar rematar pero asoma a Bolívar con grandes posibilidades se está emparentanando Bolívar ha visto como ha declinado Diestrongues a partir de la lesión de Baca es otro el partido que está muy bien desde Monteaguro se viene la U para ganar a cualquiera dice el mensaje saludos a la familia Álvarez Álvarez López en Uyuni viva Bolívar campeón Cristian Guzmán desde Misque todo el país se une a través de la pantalla de Entente ver el fútbol falta el perjuicio desde el joven debutante Jason Aquita se han cambiado los roles ahora quien comete faltas en demasiadas Strongest no permite un juego fluido y eso de algún modo ha mejorado el rendimiento de Bolívar Adón Reyes se quita atrás para Valverde va Valverde para el portero Marcos Arguello Toto Sincenoro comienzan a trabajar los suplentes del equipo Tigrado ¿qué pasa con Bolívar Ramiro? no hay trabajo todavía los jugadores suplentes el portero del vuelo largo el pase Torrico y Dorón en el costado lateral para el equipo de Bolívar crece se quita crece Abdón Reyes con una velocidad como la que nos permite recordar al gran lateral tarijeño los resultados de la fecha está ganando San José Agrora el visitante 1 a 0 y Oriente derrota Valirá 1 a 0 empata el Universitario Nacional 0 a 0 y aquí gana Diestrongues a Bolívar 1 a 0 Valverde Jackson se quita Walter Flores gran apertura sobre la izquierda buscando a Córdoba el colombiano va Córdoba Ferreira se le escapa ahora Córdoba por el medio Méndez que despeja Flores otra vez se quita lo marca y empuja Vezcarano va último libre para Bolívar lo comentaba en la televisión eran 4 ahora 5 jugadores que no van a estar o que no están en Bolívar yo creo que si uno le pregunta a Ninja Tigrado si preferiría que jueguen esos jugadores o que no juegue Ferreira obviamente Ferreira es mejor que no juegue Ferreira sería suficiente Zapieri y también García Escobar gran pase para la corrida de Melgar Luisena Melgar Melgar cierra el espacio Melgar va por la punta sur los persiguen 2 Valverde el caído Melgar vuelta en Nera el pase para Escobar por el medio Dejarano entrega para él Dejarano abre bien para Sechalima Sechalima apertura para Torrico juega bien Diestrongues Torrico gran pase por la derecha para Romayo Romayo tres que lo marcan devuelve para Torrico la pelota va por el fondo tira de valla para el equipo de Bolívar por el momento se mueve muy bien Diestrongues despierta Diestrongues y cuando lo hace se observan falencias en la marcación del equipo Celeste pero lo evidente es que a partir de la lesión permítanme insistir con eso de Vaca ha bajado la producción del equipo Tigrado pareciera que han perdido la concentración la tranquilidad y Vaca sigue en el campo Córdoba buscando a Ferreira han cambiado posiciones ahora el punta lanza de Ferreira y más retrasado que era Córdoba pero Ferreira no ha aparecido todavía en el partido muchísima gente nos acompaña a través de la pantalla chica en Bolivia y en el exterior Ramayo pierde la posibilidad vinta bien Vendez cuando intentaba Lixio y el balón por la vista de la cancha Ramayo abre paso para Toracero está pesando el clásico Ramayo demasiado saludos a Carlos Meyer que nos mira en Santa Cruz el gestor el hombre de Aero Sur para la gran Copa Aero Sur una idea fantástica y brillante todo en el momento en que se conozca la recaudación donde más pueden entrar a este estadio si no son 40.000 los espectadores de esta noche por lo menos así es la Copa Aero Sur abrirá la temporada 2012 en el país como siempre en el primer mes del año Machu Bacero luchando con Dechun Chiquita y ahora Córdoba guarden los hombres de Díaz Strong va Méndez un rebote completa Secha Lima largo el pase la peleta llega a la posición donde está Arguello y adelanta para Valverde Valverde por el medio gana Strong 1-0 vive el Tigre la ultra surco Chabambina Luis Fernando Rojas apoyando al derribador de campeones Eguino como Paul de Chubacero sobre Eguino saludos desde Tupiza Marcelo y su apoyo Bolívar desde Sucre familia Cervantes vive el Tigre las pasiones se dividen en el país ahí saludos desde Sucre para Bolívar Yesenia y Cintia Tapia desde Potosí viva Real Potosí Tigre Capón desde Potosí familia Lizarazo sale el portero Vaca llega más veces ahora Bolívar en el último tramo del partido 42 del juego Daniel Bacatasca entregando para la izquierda para Gerson García Pablo Daniel Escobar García otra vez Belgar que arranca Escobar uuuu se lo llevó puesto es amarilla tiene que ser amarilla fue muy dura la falta buen arbitraje escucho el de la encilla hoy la amarilla para Eguino Eguino si hasta este momento imperceptible eso eso ya habla bien de un árbitro pretende Ramallo pelota de aire a ver suplentes en Strong el próximo cambio tirado va a ingresar Chamagol Chamagol o Aldave para reemplazar a Ramallo ahora es cierto Ramallo no ha estado fino con el trato a la pelota pero lo de Alejandro Bejarano también ha sido demasiado intermitente también tiene a Gilder Álvarez con la 31 y la otra curiosidad los cuatro amonestados son de Bolivia Bucho si señor esta llamada es buenísima que es de Capón José Luis Saucedo un ribralteño nos acaba de llamar sigue el partido a través de Internet formidable en Capón deben ser ahora las 4 de la mañana o 9 de la mañana José Miguel vamos a 5 de la mañana saludos a Japón a la colonia boliviana que vive en Japón Bejarano una falta en el ataque de Bejarano tiene un libre para Bolívar que se escora de inmediato Damir Miranda Miranda por el medio también Licio Ojeda se equivoca la salida ahora Ferreira de la distancia Ferreira pasó Rosardo el travesaño la fiera yo creo que este es el único gol que le falta a Ferreira a notar la Strongest de más de 20 metros aquí 40 metros por lo menos 30 35 metros pero mostrando una vez más el calibre la peligrosidad que tiene este artillero uruguayo que tanto a satisfacción le ha dado a Bolivia que la gente no quiere que se vaya creo que no va a continuar Baca o no debería continuar 44 minutos del partido Ojeda largo lo más largo que puede Toto sí señor 4 minutos de elección se agregan 4 minutos al partido gracias por la elección de Baca sí señor Toto sí señor en Cochabamba 44 minutos continúa venciendo San José 1-0 San José que está jugando prácticamente de local los hinchas de Aurora se molestaron porque subieron el precio pero los de San José no tuvieron mayor reparo en llegar desde Sucre desde Oruro naturalmente los los orureños residentes en Cochabamba tantas cosas que están en juego en ese partido sí señor se reduce un minuto 3 minutos nada más de elección se agregan 3 entonces al partido Chupa 0 pide Belgar arranca Lima Bopase Lima el arramado que llegaba con posibilidad había perdido la marca Eguino amolestados en el partido los 4 de Bolívar Eguino Flores Miranda y Licio ninguno en 10 Flores Córdoba Córdoba cierra bien el equipo tirado Córdoba ahora Descarano largo lo de Descarano el que recupera Sampieri Juan Carlos Sampieri sobre la izquierda Ziquita Jason Ziquita y ahora Ferreira más abierto para Tom Reyes Terrico lo marca el centro Licio posición fuera del lugar yo creo que bajó la plata con la mano o por lo menos ese es lo que esa infracción sí pero posición era la entrada más bien de ninguna manera tocó con la mano eso sí pero avisa Bolívar avisa Bolívar sobre el arco que defiende el portero Baca final de la prueba parque tenemos un par de notitas rápidas para irnos a la pausa Delio Ramón entregando a Praga el ataque de Ramón ya lo alcanza al final de cuentas Belgar confirmamos reunido las amarillas con la mesa de control para tener la lista total de jugadores castigados con amarilla yo tengo a Walter Flores pero lo quiero ratificar pelota por la derecha para David Miranda Miranda adelanta para Córdoba Córdoba no está en offside Córdoba Jason Siquita cruza corre no alcanza pelota en el costado ahí lateral para Díaz Strong es 47 en el partido quedan 30 segundos con el agregado para el final de la primera parte pasarí Torrico se da una pausa el plantera Tigrado y la duda es saber si vuelve en el segundo tiempo Vaca que está lesionado larga el pase Torrico muy largo gol en Santa Cruz Alberto Mojica 2-0 gana Oriente a Govirá consolida su clasificación el equipo el Viverde y su condición de goleador con 8 tantos Mojica y se enfrentará a quien gane en esta serie por ahora son pedales pelota que llega para Ferreira luchando con Ojeda el Viverde está fuera de la cancha lateral que favorece el equipo gol de negro o para Bolívar lo suelta la pelota Ferreira él va a sacar o es tiro libre el alto marcó la falta tiro libre Darío Licio con la pelota ha logrado equilibrar el juego Bolívar y ha llegado con más frecuencia en los últimos 10 minutos 2-0 está ganando Oriente entonces a Govirá Mojica de un gran momento futurístico y del norte y el futuro lo hizo del norte Licio Reyes la pelota cierra el primer capítulo final de la primera etapa justo cuando Baca vuelve a sentir una molestia seguramente en el tobillo el lastitoto sí señor aquí está Marcos al cuello su lectura de este primer tiempo Marcos creo que creo que muy parejo tuvieron una sola que Chumacero le pegó muy mal porque si ese querido definir tenía que abrir al arco le pegó muy mal y llegó a Escobar para empujarla pero nada falta mucho señores todo está listo para reanudar el juego en el estadio Hernando Siles aquí el fútbol el fútbol va a comenzar no le pregunten a nadie qué puede pasar para toda Bolivia esta tuave va a no quedar en la paz no le pregunten señoras y señores comenzó el clásico en la segunda parte una cortina de humo desde la curva sur de Diestrong que se acompaña el reinicio de esta segunda parte avanza con la pelota Sampieri entregando hacia atrás para Valverde el que recibe seguido y toca para el portero con la pelota dominada Marcos Arguello va a salir con Arguello para el equipo de Bolívar abierto por la izquierda queda Jason Chiquita abierto por la derecha Estaricio larga entrega el darón jugado por Chubacero la respuesta de Bolívar en la mitad de la cancha avanza Sampieri quita Pablo Escobar por el medio Estarramayo por el medio aparece también Melgar Melgar sale de la zona de peligro Escobar Dejarano sobre la izquierda García Dejarano Al centro de Jarano rechaza bien Valverde y completa la cual finalmente Walter Flores en el equipo de Bolívar Ahí lateral para el plantel celeste presiona y Estronges en el reinicio del juego Estronges repite lo que hizo en los primeros momentos del primer tiempo entrando con toda decisión para intentar liquidar el partido La transmisión televisiva de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano se realiza a través de Intel TV para todo el país y por los cables de operadores autorizados Multivision en la Paz Cochabamba Santa Cruz y Tarija Vamos con la pelota está sobre la izquierda Jason Seguiter con este foul Llega los mensajes de todo el país el santo siempre local en cualquier punto de Orivia un mensaje recibimos aquí Toto en Intel TV sí señor se enoja con el señor Ollo le dice que tiene que estar solamente en el sector de área técnica y que no tiene que avanzar del mismo con la pelota Walter Flores pide Siquita con el balón Valverde abriendo para Damián Licio buena jugada de Licio decora el camino a Torrico Licio peligroso Licio gran jugada cierro finalmente Rodrigo Ramal de la pelota va por el fondo el tiro de esquina que favorece al equipo sureste yo tengo contabilizado el tercero para Bolívar cuarto para Bolívar para Bolívar de un total de cinco ¿qué pega la pelota? Licio Damian Licio gracias cerca queda el número 34 Jason se quita Licio arriba el platazo Méndez que despeja corre Beljarano y arranca Belgar si larga el pase peligroso sí lo hizo Belgar por la izquierda nadie acompaña va Belgar va Beljarano ahora Belgar intenta Sampieri lo marca va Belgar Paul el ataque de Belgar tiro libre para el equipo de Bolívar Toto sí señor recapitulamos tarjetas amarillas en Bolívar Ronald Eguino Damir Miranda y Damian Licio no hubo para Flores no hubo para Flores perfecto gracias hola querido Alborívar Alberto de los Yungas Churubani querido el campeón Real Potosí la familia Vilca de este Potosí apoyo pleno al plantel Lila el portero de Marcos Arguello ha reclamado de que la chaqueta de Mauricio Soria se confunde con los colores del uniforme de Strongest el habitante de Canizio bloquea se saliva y lo hace con la mano marca falta el juez del portero sí señor se puso un pochillo rojo ahora el técnico del equipo Tigrado perfecto gracias con la pelota dominada el jugador Jason Chiquita colocando para el número 7 Abel Reyes por el medio Walter Flores abre para Dami Alicio el pase ahora para Córdoba Córdoba Elio Queda que despeja le está costando sostener el trámite de juego a Strongest en los últimos instantes ahora presiona Bolívar se vuelcan los papeles porque comenzó mejor el Tigre Marcos Arguello el portero del equipo de Bolívar Miranda le pega en el cuerpo y aprovecha rápidamente de Carano y coloca el pase por la izquierda para la gestión de Antonio Rico es Gerson García que va con la pelota corrige Belgar tras el corto despeje Churacero por el medio Sasha Lima Escobar Lima Estrada el reenató el reenató Lima 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 Lago Gol 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 ¡Gol! Y Odio Strong Jugada perfecta Combinación impecable Y en el cierre Apareció tocando la pelota con maestría Sacha Silvestre Lima Los goles venianos para Odio Strong Lima en el gol Cinco minutos del partido Odio Strong Dos Bolívar cero En el penúltimo espacio maravilloso de Cobar Y este toque de Sacha Lima Digno de un virtuoso El fútbol Hay que tener mucha virtud Para dominar el fútbol Como la forma como la toca Acariciándola Un golazo en la dirección Cabeza fría Absoluta frialdad para la definición Como si fuera un delantero Pelota que va por el fondo Tú le va ya que favorece el equipo Gualde Negro Había tocado en última instancia Toto Sí señor Treinta años para la fecha Lima Hijo del recuerdo defensa Jimmy Lima Toto Sí lo escucho Se prepara José Pedro Castillo en el equipo de Bolívar Que se va a ir Córdoba seguramente Sí señor Dos cero Nada está dicho Todavía no está dicho nada Largo disparo Miranda Se quita Quita Torrico Lima Chumacero Torrico Quita Flores Adelanta mucho más para Se quita Va Jason Se quita Despeja con esfuerzo Lima La pelota en la mitad de la cancha Había falta Díaz el juez Había vuelto de una posición Fuera de lugar Melgar Hay tiro que favorece al equipo De Bolívar Se va a retirar Córdoba Lo dicho No hay que ser muy adivino Para aceptar los cambios Se va a Córdoba y Guglielsa Castillo Por lo que podemos decir Es la despedida de Córdoba De Bolívar Con este partido Cucho Es posible El colombiano No ha convencido Totalmente No ha tenido Actuaciones felices ¿Cómo convencer Cuando En frente está William Ferreira? Claro Avanza con la pelota Guino Va Guino García marca Pelota por fuera Lateral para Díaz Trongues Se cobra de inmediato La corrida Gualdinegra Intentaba Dejarano por esa zona Y Belgar también La marca Implacable Flores La pelota en el costado Lateral para el equipo Gualdinegro ¡Gualdinegra! 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 ¿Qué dice la gente? Tigre 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 No Dicen Sin llorar Sin llorar A buen oído Romero En la vista A otra cancha Dejarano Levantando Sobre de izquierda Buscando A Ramallo Dejarano otra vez ¡Escobar! La marca de Abdon Reyes Esa fortuna Aleja Reyes Recupera la pelota García En dos tiempos Belgar Belgar El final para el equipo El equipo de Bolívar Está rompiendo Ha tirado Ha tirado En la posición De la posición De este estadio Vida Una asistencia Espectacular Cucho Lleno absoluto 40.000 personas Por lo menos A ver Que dice la recaudación Walter Flores Coloca por la derecha Para la salida de Guino Alarga Guino Ferreira 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 Pasó rozando El palo Cuando ya estaba Batido el portero Acá Si anotaba Ferreira Le andaba Lleida Alza de Mandas Que extraordinario ¿Cuántas veces Hemos visto Un jugador Hacer esto En el Hernando Siles? En cuestión De un metro cuadrado Yo diría Pero hizo Dos o tres gambetas Maravillosas Este artillero Que nunca Deja De defraudados A quienes Hicen su juego Pudo haber Descontado Bolívar Siquita Licio Va con la pelota Licio Abdón Reyes Y ahora Gabriel Valverde Valverde Levanta el brazo Pidiendo la pelota Castillo Abdón Reyes Licio Por el medio Ojeva Que despeja Entretenido el juego Para los dos lados Bolívar va con todo Si señor Gol de San José Vieira Dos a cero A los diez minutos En el equipo Santo Y San José Puede pasar Directamente Se equivocó Castillo Quita Chupacero Del rebote Finalmente Ojeda Valverde Valverde Dejarano Que roba Pide la pelota El pase corto Sin embargo Por la derecha Para Ramallo Va a haber cambio De Estrongues Debe haber cambio De Estrongues Con la pelota Va Ferreira Lo traban Tiro libre Tiro libre Que pobreza Bolívar Despierta la piedra En el equipo De Bolívar Aparece Ferreira Y poco menos Que es imparable El uruguayo Eguino Va a cobrar Tiro libre Un gol De Bolívar Lo clasifica Por gol visitante Al equipo Celeste Lo clasifica Un gol Exactamente Dejarano Pablo Escobar Pablo Escobar Valverde Eguino Y el portero Marcos Arguello Abdón Reyes Licio Se quita Licio Se vuelve Dejar Bolívar El pase Para Siquita Cierra Con esfuerzo Rechazando Torrico Lateral Para Bolívar Licio Abdón Reyes Sobre el medio Alto Flores Walter Flores Equivoca el pase Hay salida Para Dios Trongues Futbolísticamente Quiere ir a las cosas El equipo Celeste De la cancha José Miguel Ahora Walter Flores Se ha restablecido Físicamente Pero Calculo Que le faltaba Restablecerse En cuanto a su nivel Futbolístico Torrico Largo Le reclama Algo Soria A Ramallo Le pide Que vaya Al frente Del ataque Con la pelota Adobinada Va el número 22 Eguino Roba el varón García Al ataque El equipo De Strongest Por el medio Está Escobar García Corre También Ramallo Atención Al disparo Va a ingresar González Por Ramallo Les garantizo Con la pelota Reyes Desde que bajen Soria Los jugadores De Strongest David Miranda Va Miranda Sachaliba La marca Queda Libre Uña Ferreira Va Ferreira Paso Para Castillo Posición Fuera El lugar Tiro para el equipo De Strongest Pero se quedó Enganchado Por lo menos Unos tres metros Así es Se acerca Ramallo Conversa Con Soria No es el Ramallo Que conocemos Pero los goleadores Se aparecen Cuando uno Menos piensa Larga la salida No alcanza Ramallo Va a salir Por tres Marcos Arbollo Por ahora La semifinal Juega de Strongest Oriente Petrolero Oriente Gara 2 a 0 Govira Strongest 2-1 2-1 A Govira Igual Con la pelota Valverde A ver Si termina 2-1 El gol visitante No, no, no Esos solos Igualan Enmarcadores Enmarcadores Ah, perfecto Perfecto Pero Empataron Dejando a Valverde Descachos De Rico Chupacero Chupacero Y dejará Y dejará Escobar El ataque Junto ¿A quién? A Melgar Y a gritos En una Decisión De ir a cuidar Esta ventaja Miranda Ferreira De que Hay imprecisión Por el medio Va a buscar la falta Diestrongues Descarga la marca Descarga la marca De un rival Baudón Por el medio Pidericio Ferreira Cortito Para Miranda Despeja Con la puro La gente De Diestrongues ¿Dónde juega Marco Paz? En la mitad De la cancha Falta Pablo Escobar Espera Perfecto Amarilla Amarilla Para Pablo Escobar El primer atigrado Amonestado Sobre hace la vuelta Habla con Illanes Chocaron las rodillas Lo está mirando Al Chapagüe González Toto Sí señor Se prepara Álvaro Espino La casaca 29 En el equipo De Bolívar En reemplazo ¿Quién? ¿De Ziquita? Yo creo que Ziquita Frente de la puerta Walter Flores Le ha cambiado Todo el panorama De juego a Bolívar En la mitad de la cancha Y pone su autoridad Para jugar Tiro directo Muy lejos del arco Evidentemente Casi 40 metros Desde donde está Flores Flores A las manos Del portero Daniel Vaca Van 20 minutos En el juego Vaca Intenta Melgar Chubacero Miranda Presiona Melgar Reyes Para Marcos Arguello Y adelanta Mucho más Para el número 25 Con la pelota Damir Miranda Larga entrega Y hace que corra La pelota Hasta donde está El portero Daniel Vaca Falta de Licio Tiene Marilla Licio Ya estaba Amorizado Licio Está en capilla Pudo haberle sacado Marilla El árbitro Pero Prefiere optar Por una reclamación Por una recriminación Verbal 21 minutos 24 Para el final Del clásico Electrizante Partido Aquí en Miraflores Y sigue atentamente A través De la señal Vía internet Marcelo Claure Presidente Del grupo Baisa Bolívar En Estados Unidos Y como miles De regularistas Sufriendo Con este resultado Lateral Para el plantel De Dios Trondres Jefferson García Producido Saca de manos Pide Méndez Con la pelota Escobar Hugo Paul Dice el árbitro La coletivo La falta La coletivo Toto Dejala Sí señor Desiste momentáneamente Del cambio El director Pericollos Y el que va a ingresar Es el chamagol González Anótelo La pelota De la mitad De la cancha Intenta Miranda Gira el cuerpo Y toca para la derecha Para que suba Suerza Soneguino Abierto está Sampieri Quita García Con falta Con falta De Gerson García Amarilla para García Cartulina Amarilla para él Que ha tenido una Buena actuación García esta noche Hay tiro para el equipo De Bolívar Frente de la pelota También Lixio 23 para el final Para abrochar el resultado Necesita Strong Se anotar un gol más Bolívar para clasificar Necesita un gol Frente de la pelota Queda también Lixio Lixio va a cobrar Desde la derecha Atención Ferreira se perfila Aparece Valverde Arriba el pelotazo Ronda la línea defensiva Del equipo de Diestrongues Toto Sí señor Va a dejar el campo Luego Juan Carlos Sampieri Que saca 32 En su refazo Con la 29 Álvaro Espíndola Quinto córner Quinto córner para Bolívar Cuando salía desbordando Sino que al hacerle Dejaba Grandes claves En defensa Sí señor Le reitero la variante Deja el campo de juego Juan Carlos Sampieri Que saca 32 Y con la 29 Álvaro Espíndola Es más ofensivo ¿Verdad? Sí es un hombre más ofensivo Jugó algunos minutos En un anterior partido Y resultó expulsado Muy rápidamente Chubacero Hacer rebotar en Jason Se quita Pelota por el costado El viungueño Debutante Absoluto en Bolívar En un clásico Belgar Torrico Chubacero Va Luzernán Belgar Belgar El pase para Torrico Buena maniobra Por el medio Escobar Centro de aire Cabezazo de Chubacero La pelota Pasa por el palo derecho Buen ataque El Strong Escucha Muy buen ataque Strong Uno de los mejores Del partido Y ese cabezazo De Chubacero Que pasa Ligeramente Debiado Sobre los 24 minutos Del segundo tiempo Marco Paz Toto Abre para Bejerano Sí señor Está sentido el goleador William Ferreira Sobre la izquierda Gerson García Rengando Ferreira Se toma la pierna derecha Ataca Lima Buscaba A Pablo Escobar Bien Miranda En el quite Walter Florex Ahora Walter Florex Busca Siquita Va Jason Siquita Terrico que lo marca Chubacero que contribuye Va Siquita Directo al arco Vaca Cuando cerraba Por la derecha José Alfredo Casillo No se va a olvidar nunca Este muchachito Yungueño Veanlo El 34 De este debut Lo ha hecho Inclusive con alguna osadía Como en esta última jugada Perdiéndole el respeto A sus rivales Y mostrando Realmente Buenas actitudes Largo pase Buscando a Licio Falló Torrico Licio Por el medio Castillo Está por el gol Va Licio Licio Al arco Lo que acaba Lo perdón María Licio Se la perdió Tenía por el medio A José Alfredo Castillo Para concretar Todo lo que hizo Previamente Notable Pero su derechazo Décimo Y a los 26 minutos Pudo haber logrado El descuento Y el gol Posiblemente La clasificación De Bolívar Acaba de dar Una Honda respiración De un Torrico De una tensión ¿No? Claro Naturalmente La de Jair Torrico La sacó barata Se enojó Soria Con Torrico Lo dijo de todo Porque está distraído En el juego Escobar Escobar Le se le pase Buscaba De Gerano Primero Por turamente Cerro Guido A set up Para el portero Marco Cerguello El abalgarde Colocando ahora Por la derecha Para Guino Presiona En la salida El equipo De Strong Más flores Daniel Licio Licio Rechazamente Subo falta Reclama Porque Falta de quien No hay ley De ventaja Exactamente Eso es lo que reclama La gente de Bolívar Ahí Se equivoca El juez Daniel Licio Abre pase Para Siquita Va Siquita Atención Buen pase Por el medio Rebate Sobre la puerta Del joven Spindoray Y el portero Vaca Pero Bolívar Se está jugando El todo Por el todo Ahora sí Con algunas Precipitaciones Pero con Mucha más decisión Que en otros Momentos del partido Listerna Melgar Ha reaccionado Damián Licio Melgar por la derecha Va Melgar Falta De Flores Lo barre prácticamente Hay tiro libre Para Díaz Strong Que pasa Momentos Sofocantes En el juego Ahora en estos En estas instancias De eliminación directa No pesa tanto La calidad jugulística El rendimiento De la cancha Pesa más La interesa mental Para encarar Este tipo De encuentros Y el que se equivoque Suena ¿No? Escobar Frente a Malón Pablo Daniel Escobar Gracias a los Antonio Durán De Izex Santana De Yacuma Los escribe Expectativa nacional Por el juego Escobar Gol 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 La de Izex Santana Es Pablo Daniel Escobar Pegadito al palo No pudo retener el portero Ya los 28 minutos 28 minutos del partido Marca el tercero el equipo Waldy Negro Pablo Daniel Escobar rebate cerrado al palo y pegó en la base del palo, en el pecho del arjero y se fue fondo en las redes y el otro es Oliver Ferro aquí se equivocó Arguello que fue a cubrir el segundo palo perdió distancia y cuando vuelve la pelota le pega en el pecho y adentro equivocación del guardabal de Arguello, para nadie nadie tiene la vida comprada Arguello se equivocó en la que no debía equivocarse muy bien por Pablo Escobar que supo leer la actitud del arquero supo leer por donde estaba yendo aprovechó un remate inesperado el árbitro para el juego había un saque de costado para Strongest debe jugarse por la otra zona por esto se clasifica Díaz Strongest 3 a 0 está asegurando inopinadamente inesperadamente si se quiere por el desarrollo del partido aunque en forma merecida porque aprovechó todas las oportunidades que tuvo especialmente en este último caso les había dicho segundos antes el que se equivoca muere y murió Arguello equivocándose de medio a medio 30 minutos en el juego Méndez que despeja pelota al costado arriesga totalmente el equipo de Bolívar ahora no todo está definido qué inteligente Escobar él vio que el arquero iba al segundo palo a la espera de un centro y prefirió rematar al arco justamente al primer palo abandonado por el arque sale jugando Lima rechaza la defensa del equipo Tigrado y en la mitad de la cancha juega ahora Abdon Reyes va Reyes entrega por el medio para Gabriel Valverde adelante para la vuelta en Florex roba Dejarano va Pablo Escobar Valverde lo marca Pablo Escobar va Pablo Escobar Dejarano quedó cerito Chubacero remató gol 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 David Strongues gol David Strongues a los 31 minutos del segundo tiempo Chubacero en el gol Chubacero prácticamente sellando la suerte del partido Carmen Cigre 4 a 0 Bolívar En los últimos tres minutos los dos goles se consagran esta victoria antigrada para demostrar al mismo tiempo, ahí está el remate final de Chumacero, derechazo, con arco totalmente a su disposición, que aquí en estos tres minutos sí se nota la ausencia de esos cinco valores que se volvieron. Ahora yo creo que si Alex mereció un gole a Chumacero, que había corrido, que había intentado, que había peleado, había luchado, había errado dos ocasiones claras, un cabezazo en este segundo tiempo y una ocasión debajo del arco, bueno, frente al arco, mejor dicho, que este lunes travesaño tuvo su revancha y la aprovechó muy bien. Y no creo que ningún hincha Tigrado, el más optimista, hubiera pensado en este sueño de aplastar a su rival por 4 a 0, sacarlo del campeonato y desquitarse de cinco partidos sin victorias frente a su clásico rival. Están 498 goles anotados desde el 77. Estamos a dos goles de 500 en los clásicos. Se lo vertieron hoy y como van las cosas, y esto es que puede aumentar la cuenta. Muy herido Bolívar. Está desencajado William Ferreira. ¿Toto? Sí señor. Tercer gol de Chumacero en Strongies. ¿Toto? Sí señor. La gente de Bolívar comienza a dejar este escenario deportivo. Ahora aquí lo de Valverde es muy bueno. Bueno, seguía la repetición. Se tiró el piso y estuvo a punto de arrebatarle la pelota a Escobar. Vierde Flores. Juega. Dejarano. Pasa a la punta zurda. Escobar estabilizado. Por el medio Melgar. Es el rebote. Saca Lima. Chumacero. Va Chumacero. Falta. Falta de Reyes el arco. Deja seguir la jugada. Jason se quita. Adelante para Castillo. Ahora Damian Lixio para el equipo de Bolívar. Se quita. Castillo. Damian Lixio. Comida bien. Por el medio. Atención al ataque de Spindle. La arremató. Arriba del arco. Tío de Valle. Por el equipo de Bolívar. Y por la derecha William Ferreira. Por hoy no. Utilizar otro turno. No hizo un derrinche porque estaba solo por ese sector. A ver Cucho. Con los llongueros. Quedan ahora 11 minutos por jugar. ¿Qué tiene que hacer Bolívar? Marcar cuatro goles. Tres goles. Con dos. Sí. Tres goles. Tres goles. Tres goles. Forzaría. No, ganaría. Clasificaría. Clasificaría. Pero es imposible. Eso sí que es pedirle Pérez a Lolo. ¿Qué pasa a Tico ahí? El árbitro habla con el cuarto árbitro. Va a haber alguna expulsión. Está siendo retirado Mauricio González. Ha hecho gestos obscenos en los momentos de los goles. Y es por eso que ha retirado el campo de juego. ¿Quién es Mauricio González? Es el preparador físico de D-Stronger. Ah, de D-Stronger. ¿Cenos obscenos contra quién? Ganando cuatro. En público hay gente que estuvo apoyando a Bolívar. Está loco. Les hizo gestos obscenos. Está loco este hombre. Están ganando cuatro a cero. Espíndola. Dejarano. Nelson García. Atención de Medgar. Sale mal Arguello. Otra vez. Valverde. Ha perdido la calma. Corrige. Valverde. Lo mejorcito de Bolívar en el fondo. Abdon Reyes. Jason Siquita. Va Siquita. Apertura por la derecha. David Miranda. Quedan diez para jugar. Eguino. Atención. Con Eguino. Pide penal. No hay nada, dice el juez del partido. La feleta con Daniel Baca. Si se puede salir Baca, va a darse cuenta que Stone puede estar dos a dos en ataque. Larga salida. No alcanza Melgar. Lateral para Bolívar. 4 a 0. Contra todo Progóstico. Un resultado de estas características. Absolutamente nadie, ni el más optimista, pensaba en un resultado de esta naturaleza. Y en Bolívar la posición iba por dentro, sin ninguna duda. Lateral para Bolívar. Y vuelve a ganar después de cinco partidos este año el equipo de Strongest que no había vencido a Bolívar. Ferreira. Ferreira. Se quita al arco. Rechaza la defensa del equipo gol de negro. Da bien vicio. Abón Reyes. Va Reyes. El despeje de Marco Paz. Pelota por el costado lateral para Bolívar. Restan ocho minutos para el final del partido. Toto. Sí, señor. Va a ser difícil tener el dato de rescatación. Todavía faltan boleteros que deben entregar. Tanto las boletas como también el dinero respectivo. Están mirando el partido. Sí, sí, sí. Lastimosamente hay mayor cantidad de gente que en el anterior cotejo. Pelota de ahí de Ojeda que carecea. El alama por el fondo. Hay algunos claros y en las gradas son los hinchas de Bolívar que abandonan el estadio. Que han tenido demasiado. Hay tiro de esquina que favorece a Bolívar que ha sido superior en ese aspecto. Sexto en el partido para la academia. Y Ferreira que le va a pegar a la pelota. Ferreira. Ojeda que despeja. También Licio ahora. Muy buena la producción de Ojeda y Méndez en el medio. Facilitado sin duda por la actuación de Ferreira que estuvo muy solo. Va acá tras el remate de Guino. ¿Toto? Sí, señor. El presidente Strongest Curd está viendo el partido en Santa Cruz. Un abrazo para Curd debe estar, pero saltando de alegría. Que se quede en Santa Cruz y que no vuelva nunca más a la paz, dice algún otro hincha de 10 Strongest. Curd apostó por Mauricio Soria. Le aconsejaron que no echara al técnico y mire cómo le fue. Remate de Escobar. Salvar Güello, la pelota al tiro de esquina. Venimos a ver a Ferreira y estamos viendo a Escobar. Es el otro, la otra frase que está pronunciando mucha gente esta noche. Cuando está Lucio, cuando está con el panorama abierto Escobar, puede hacer estragos. Es un gran jugador. Tiro de esquina para Dios Strongest. ¿Qué va a cobrar? Chupa cero. Chupa cero. A ver, Ramiro Fico. Si quedan las cosas como están, clasifican Strongest y Oriente. ¿Quién es local primero? Ya le confirmo. Chupa cero. Chupa cero. Chupa cero colocando para Torrico. Torrico. Marca. Chiquita. Tiro libre por el equipo de Bolívar. Ahora una aclaración. La eliminación de Bolívar no cambia nada en la distribución de escaños para la Copa Libertadores. ¿No? Al eliminarse Real Potosí quedó como Bolívar 3. Va con la pelota Méndez. Había falta que marca Mancilla. 39 minutos. Se está acabando el clásico. Inobjetable victoria del equipo de Díaz Strongest. 4 a 0. Ahora qué par de semanas que ha tenido Strongest de ganarle 5 a 0 a Oriente. Dejarle 4 a 0 a Bolívar. Y todos aquellos hinchas que lo querían a Soria afuera, poco menos que era el odiado del equipo, cambiarán de opinión ahora. ¿Toto? Sí. Para el partido, el mejor clasificado escoge la localía. En este caso sería Oriente que el primer partido empató y ahora está ganando. Escoge a la localía, ¿no? Sí. A ver. A ver, ya veremos con Pedro. A ver, ¿qué puede elegir Oriente? Jugar de visitante primero. Para cerrar de local. Esto quiere decir que el domingo jugarían Strongest Oriente aquí en La Paz. Valverde. Miranda. Quitando Bejarano. Sacha Lima. Largo para Melgar. Puede pasar cualquier cosa. Con este Bolívar desarmado. Se da algunas licencias, inclusive el equipo de Dio Strongest. Va con la pelota. Jason se quita la falta de la comete. Marco Paz, tiro libre para el plantel de Bolívar. 40 minutos en el juego. La varilla para Marco Paz. Carturina amarilla para Paz. Con la pelota dominada, Walter Flores. Le ha costado tomar el ritmo de juego tras una prolongada ausencia. Se quita. Se quita. El portero, Daniel Baca. Esto está resuelto. Dio Strongest avanza a las semifinales del campeonato. Va a ingresar Marquezini en el equipo de Gualdinero. Atención por la derecha. Torrico. Pasé para Melgar. Walter Flores. Para completar la salida de Valverde por la mitad del terreno. Y a la izquierda queda Jason Siquita. Por el medio también Licio. Va Licio. Busca el extremo derecho donde está Ferreira. Abierto totalmente. Marca Gerson García. Va Ferreira. Va Ferreira. Ferreira. Lucha entre los adversarios. Quita Marco Paz. Y el pase llega para Alejandro Dejarano. Completa. Luis Javier Méndez. Que se vuelca el ataque. Totó. Sí señor. Marchesini por Dejarano. Va hacia la derecha. Corre Melgar. Sale Arguello. Sale Arguello. Melgar. Arguello. Pereta al costado. Se va Dejarano de la cancha entonces. Y va a ingresar Marchesini. Me imaginé que saldría Méndez. Dado que podría recibir una tarjeta amarilla y perderse el siguiente partido. Se produce la variante. A ver Ramiro. ¿Cómo anda el tono de las tarjetas amarillas en Strongest? Que juega el próximo partido. Con Oriente. El domingo. Probablemente La Paz. Chema cero. Melgar. Melgar. Vierde la pelota. Sale jugando. Totó. Jason Sequita. Sí señor. Dejarano cuatro amarillas. Luis Méndez cuatro amarillas. De Ligera tres amarillas. En Strongest. O sea que Dejarano y Méndez en capilla. En el equipo tirado. Abdón Reyes. Sobre la izquierda queda. Espíndola. Walter Florex. Ferreira. ¡Opa! Gran remate José Alfredo Castillo. Muy seco al horizontal. Cuarenta y cuatro minutos. Va a ingresar Sebastián González. El chamacol en el equipo atingrado. A ver. Cuéntanos extranjeros por si acaso. Es lo que faltaría. A ver está Ojeda. Está Escobar. Subamilgar. Marciacini. Que cuenten los extranjeros. Dígale. Son cuatro ¿no? Vaca. Fuerte y largo. En la mitad de la cancha. Sacha Lima buscando a Torrico. La pelota por el costado. Cuarenta y cuatro treinta. ¿Cuánto se agrega al partido, Fico? Ardón Reyes. Castillo. Por el medio se quita. Damián Licio. Chubacero. Ahora Valverde. Abriendo sobre la banda derecha para que suba sobre esa zona. Roba Leguino. Leguino. Walter Florex. Recupera Díaz Trones. Atención con Pablo Escobar. Chubacero. Por el medio. Echaba gol González. Torre Pablo Escobar. Tres atacan. Tres defienden. Va Escobar. Echaba gol. Recoge. Toca atrás. No puede resolver. Gol de Mojica. Toto. Sí señor. Se adicieron tres minutos al partido. Gana abierto tres euros. Pacífico Oriente. Mojica vuelve a aventar para el equipo El Viverde. Bueno lo de Guavirá. Bueno lo de Nacional Potosí. Todo está Nacional Potosí. Pierde 1-0. Pero me refería a la actuación que han tenido en este campeonato. Digna despedida. Para los dos cuadros. Ataca Abdom Reyes. Ojeda. Y Méndez. Derota por el fondo. Toto Col de Oriente. Sí lo confirmamos entonces. Saludos a Santana de Yacuma. Porque Marco Paz es de Santana de Yacuma. Y lo saludan desde su tierra natal. 4 a 1 está ganando Oriente. 3 a 1. 3 a 1. Este último no es el cuarto. No. Reiteración. Al gol de Mojica. 3 a 1. Va a salir Ariel Baca. Sí señor. Saludos también a la gente de Villasona. Al negro Orellana que está viendo el fútbol. Negro Orellana. Negro querido. Es Estronguista él, ¿no? Estronguista. 46 en el partido. No mostraron la paleta. Se acaba el clásico. Notable, histórica victoria de Díaz Estronguista. Rompe todos los pronósticos. Y levanta el ánimo del equipo del Dinegro. En un momento de quiebre. Curreis puso la mano firme. Y a partir de ese momento se reconstruyó el proyecto del Dinegro. 3 minutos de agregado al partido. Tenemos por jugar todavía. 1 minuto y medio. Flores. Valverde. A la punta sura para Damián Licio. Licio. Quiere una travesura. La paleta queda en poder del portero Baca. Tras el amague de Delio Ramón Ojeda. El domingo juegan Strongs Oriente Petrolero. Él pregunta a Illanes o Soria. ¿Qué prefieren jugar? ¿De locales o visitantes? Hay lateral para el equipo de Bolívar. Elegimos la figura del partido. Cucho José Miguel Fico. Hay varios, ¿no? Sí. Pero hay uno que ha destacado por encima de todos. Escobar. Escobar, Escobar. Dos goles. Algunas otras acciones realmente importantes. Chumacere muy cerca. Muy importante. Muy, muy cerca. Lo de Sacha Lima. Sacha Lima, un gol maravilloso. Que se va a quedar en la retina de mucha gente. En fin. Los dos zagueros centrales. Y aquí puede venir el quinto. No. Posición adelantada. A ver, cinco figuras del partido. Para mí, Sacha Lima. Toto. Bueno, gana. En decisión dividida. Pablo Daniel Escobar. Figura del cotejo. Hizo dos goles. Se te lima uno. Y Chumacere otro. Pero ¿sabes de quién va a ser la figura de la fecha? ¿Quién? O Alberto Mojica nota el cuarto de oriente. El tercero en su cuenta personal. Golazo. Diez goles en su haber. Se convierte en el segundo goleador del campeonato. ¿Detrás de Ferreira? Detrás de Ferreira. ¿Puede ser el goleador del campeonato? Muy difícil. Porque Ferreira queda con 15. Arretó tres esta noche, Mojica. Amarilla para Marquesini. Absurdo amarilla. ¿Cuántas tiene Marquesini? Se gana una amarilla tonta. Y en este momento termina el clásico. Final del partido. Gana diez trogues. Cuatro a cero. Gran victoria de equipo tirado. A ver, Fico. ¿Está Soria? ¿Podemos hablar con él? Se va rápidamente Soria. 300 personas en el campo de juego. 400. ¿De dónde aparecieron? Gran victoria de Dillestrón. Es cuatro a cero. Magistral da la vuelta. El equipo tirado en un partido que resultaba sumamente difícil. Y es ganador. Absoluto. Sí, señor. Pablo. Aquí está la palabra de Pablo Escobar en directo. Pablo. Un gran partido y estamos contentos. Se lo dedicamos a nuestra familia que sirve en la tarde. Pablo, buenas noches. ¿No te volví con Pablo Escobar? Sí, sí. Lo del tiempo de la historia. Sabemos que no iba a ser fácil. Enfrente hay un gran equipo. Es el último campeón. Bolívar es un gran equipo y ha perdido. Me parece bien. Así que nosotros estamos contentos por el fútbol que hicimos. Pablo, qué partidazo a cuatro a cero. No entraba en el cálculo de nadie. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad, ¿no? Todo el año Bolívar nos ganó. Y en este cerca de fin de año nos vamos felices nosotros con un resultado abultado. Pero bueno, Bolívar es un gran equipo y no creo que haya tanta diferencia entre los dos equipos. Escobar, ¿usted se dio cuenta en el tiro libre que Arguello se había ido mucho al segundo palo? Sí, sí, lo había visto. Lo había visto. Y la barrera era de jugadores chicos. Entonces intenté aprovechar eso. Y aparte la cancha mojada complica, ¿no? Pablo ganó Oriente 4-1. Está ganando Oriente. Aguavidades al rival. Bueno. ¿Qué les conviene? ¿Cuál es el visitante? Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo quieren comenzar? ¿Los caballos visitantes? Igual, Oriente es otro gran equipo. Así que de cualquier forma lo queremos pasar a la semifinal. Hizo sueñas para el bebé y es el gola. ¿Cómo? Para el recién nacido fue el gol. Sí, sí, sí. Para el recién nacido. Para toda la familia. ¿No? Pero evidentemente Benjamín está viniendo con goles y triunfos. Así que un beso grande para toda mi familia. Un abrazo, Pablo. La figura del partido. Pablo Escobar. Se vuelven los estronguistas en un prolongado brazo. Camis bajo. Se retiran los muchachos de Bolívar. ¿Cómo está Cochabamba el partido entre San José y Aurora? Vamos a confirmar en un instante. 2-0 ganó San José y San Miguel. Terminó. Falta un minuto. Falta un minuto. Se retiran los estrongues. A ver, más metas. Aquí Toto, junto a Sacha y a Marzacha. ¿Qué partida se abrió ya? Creo que todos los rivales son difíciles. Bolívar es un gran equipo. Lo ha demostrado siempre. Y bueno, gracias a Dios en lo anímico nos hace muy bien haber pasado otra fase. Y bueno, a pensar lo que viene. Sacha, qué golazo que marcaste el día. Bueno, por la hambre que teníamos de pasar. Creo que necesitamos. Leer a lo más lejos. Pelear el título. Y bueno, lo producimos y lo logramos. A ver, Sacha. Vamos a contar todo a Sacha. Sacha Lima. Lo ven en el Benito. La gente amiga que lo está acompañando la hinchada de Strong. Es que partido y qué golazo. Es el gol que le da a Strong es la tranquilidad para ganar este partido. Sí, cómo está Toto. Un gusto saludarlo. Sí, la verdad que fue un lindo gol. Dio la tranquilidad al equipo. Y bueno, después pudimos marcar dos goles más que nos dio mucha más tranquilidad. Creo que hemos hecho un buen partido. Un gran desgaste. Estamos felices por lo que hemos hecho esta noche. Pero bueno, trataremos de ir por más. ¿Dónde quiere mandar saludos el Benito? ¿Lo está mirando? No, a todo el Benito. A toda mi familia. ¿Dónde están ellos? A todos mis amigos. En Santana y Acuma. En River Alta. A mi padre. Sí, mire. Estar feliz. Saltando de alegría. Sí, seguro. Creo que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Creo que esto es para todos ellos. Y bueno.